Esta semana vamos a viajar, y el cuento se llama así, Madlenka, de Peter Seas. En el universo, en un planeta, en un continente, un país, en una ciudad, en un edificio, en un piso, en una ventana, bajo la lluvia, una niña pequeña, que se llama Madlenka, descubre que se le mueve un diente. Tiene que decírselo a todo el mundo. ¡Ey! ¡Atentos, todos! ¡Tengo un diente suelto! ¡Suelto! Dando saltos de alegría, baja a la calle y ve a su amigo, el señor Gastón, panadero francés. ¡Hola, señor Gastón! ¡Tengo un diente suelto! ¡Ahora ya soy mayor! El señor Gastón hornea cocin, pan francés, galletas, magdalenas, tartas de fruta, tarta de chocolate. Cuando cumplo años, pon una bailarina de color rosa en mi pastel. Me cuentas cosas de París y de Francia. ¡Bonjour, Madlenka! ¡Vamos a celebrarlo! Madlenka quiere explicarle a todos sus amigos. ¡Hola, señor Singh! ¡Tengo un diente suelto! El señor Singh vende periódicos, revistas y caramelos. ¡Él es de India! Y el camión de helados de Chiao. ¡Mire, señor Chiao! ¡Se me mueve un diente! El señor Chiao es de Italia, donde hay gatos, pizza, la torre de pizza, la pizza y los espaguetis también lo son. ¡Bongiorno, Madlenka! ¡Tengo un diente suelto! Al girar la esquina, Madlenka ve a la señora Grimm. ¡Buenos días! ¡Tengo un diente suelto! La señora Grimm es alemana y sabe muchas historias. Blancanieves, los músicos, Dieter Slovenski. ¡Buenos días, Madlenka! Voy a contarte una historia. Madlenka cree que ese ha de ser el mejor día de su vida. ¡Ahí está el señor Eduardo, el verdulero! ¡Hola, Eduardo! ¡Se me mueve un diente! Eduardo es de América Latina. Vende flores, árboles, plantas. Su almacén parece una selva tropical. Una selva con lluvia, mariposas, tapires, loros, jaguares y serpientes. En Latinoamérica también hay montañas, ríos, geantes y pirámides. Eduardo también tiene piñas, naranjas, manzanas y plátanos, maíz, tomate y patatas. ¡Hola, Maddalena! ¡Señorita Maddalena! ¡Hola, Cleopatra! ¡Tengo un diente suelto! Cleopatra es una amiga del cole. Cleopatra y todas las niñas desean que se les caiga los dientes de leche para crecer. Madlenka y Cleopatra juegan en su jardín secreto del patio. Fingen que es el desierto. O la jungla, el océano, donde hay rinocerontes, águilas. En el jardín hay animales secretos, leones, tiranosaurios rex, a veces bailan. Cleopatra lleva el nombre de una reina egipcia. ¡Tranquila! ¡Vamos a jugar al patio! ¿A quién más se lo puede decir? ¡La señora Cam tiene que saberlo! ¡Hola, señora Cam! ¡Se me mueve un diente! La señora Cam es de Asia. Tiene muchas arrugas y ni un diente. Su almacén está lleno de cosas mágicas de Asia. Hay muchos Budas, pañuelos de seda rojo, violeta, púrpura, azul, dragones de la suerte y máscaras. Un dibujo del Dalai Lama. Palillos chinos para comer, té verde, arroz, té negro, sombreros, espada samurái, la gran muralla china, símbolos de longevidad, diferentes aromas y la flor de loto. ¡Tachi de leg, mandala! Señal de buena fortuna, dice la señora. ¡Oh, y no! Llego tarde. ¡Madlenka! ¿Dónde has estado? Bueno, he dado la vuelta al mundo. ¡Y se me ha caído el diente! ¡Tú me has promis! Colorín y colorado, este cuento se ha perdido. ¡Y se me ha caído el diente!